¡Hola! ¿Qué tal mis queridos? A Bibi Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, AIMP3 Yo soy Mari Y no sé dónde está la cámara de esta cosa Ok, abidote Ok, amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer preguntas y respuestas Y creo que será el último preguntas y respuestas del año Ya se les va a pliciar Ya es año nuevo ¡Qué rápido! ¿Cómo les fue este 2019? Hay que hacer un balance de lo bueno y malo Bueno, vamos a hacer el tan famoso y típico de preguntas y respuestas Que es cuando uno ya se le secó el cerebro Ya no tiene ni idea ni qué grabar Y después dice, ¡ah! Les dije en Instagram que me hicieran preguntas, pero siempre O sea, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? No sé dónde está y me lo ves normal Y ya se las veamos para juntos o para juntos de siempre Si quieren saber las mismas preguntas de siempre Aquí les voy a dejar mi video de preguntas frecuentes Para que vayan y lo chequen Y pues bueno, va a aparecer su pregunta por allí Espero que salga porque la verdad fueron muchas Y la verdad se repitieron bastante Así que pues agarré pues las que no hayan estado anteriormente Y las que me parecieron pues digamos bien para este video ¿Te gustaría lanzarte de un avión en paracaídas? No, yo creo que ni siquiera subirme al avión Si tu canal no fuese manualidades ¿De qué te gustaría que fuese? Pues la verdad creo que ya ni hay manualidades en el canal Empecé haciendo un canal de manualidades Y ya no hay manualidades en el canal Eh, no sé Yo creo que de todo un poquito Así como hasta ahora Pero sí me gustaría para el siguiente año Meter un poquito de contenido Ahora esto con la nueva ley de los niños Pues sí, cambiarle el contenido Inclusive hasta poner restricción de edad Y algo así Para algunos videos que tengo en mente ¿Qué opinas sobre todos los movimientos feministas? Que por una parte está bien El ser escuchadas El que pues este Se nos respete Y se nos cumplan nuestros derechos Pero no está bien La forma en la que algunas personas lo han hecho Por ejemplo Los destrozos que hicieron en el ángel de la independencia Eso ya no está bien Porque las personas o las mujeres exigen respeto Pero ellas no respetan también a su vez ¿En qué te inspiras para hacer videos? Veo algunas cosas que por ejemplo Estén en tendencia o de moda También me fijo mucho en Pinterest En algo que la gente me diga Oye Mari, ¿por qué no haces algo así? Y ya voy viendo cómo está la onda Y empiezo a sacar ideas Más o menos así ¿Por qué eres una persona muy segura de ti misma? Yo creo que no Yo creo que no soy una persona segura de mí misma O tal vez lo puedo reflejar ante una cámara O ante un público O ante un escenario Pero por dentro estoy de que me muero Y no lo sé Creo que la vida me ha llevado a ser así Y en varias situaciones ¿Tienes alguna network o eres independiente? Hace algún tiempo cuando empecé en YouTube Si tenía una network Lamentablemente esa network ya no existe Así que pues ya nos salimos de la network Y ahora es totalmente independiente Al terminar el Destroza ¿Esa sección será reemplazada por otra y cuál? No lo sé ¿A ustedes qué les gustaría en Amor YouTuber? Si esa sección ya se acabó el Destroza ¿Qué más les gustaría? ¿Les gustaría que hiciéramos los demás libros? Está el libro del caos Está el libro de Imagina tu mundo Está el de diario de bolsillo Que ese cuando tú sales Tienes que hacer las actividades No sé ¿Qué les gustaría? Déjenlo aquí abajito en los comentarios ¿Qué opinas de la polémica del canal B? Está fuerte amigo Está fuerte Yo la verdad me dijeron Mari es un video hablando de tu opinión Pues nada como que no O sea no O sea ya vi varios videos De que está fuerte la situación Ya vi lo que dijo Dross también Que tú dices Nita eso está pasando Son muchas cosas La verdad no sabemos A ciencia cierta Qué es real Y qué es mentira Lo único que yo puedo decir En mi experiencia Es que ese canal Una vez sacó una mofa Acerca de mí Y desde ahí dije Bye Adiós Canal B Te odio siempre Y de ahí en fuera Pues primero Pues qué mala onda Si es real Qué mala onda Por las personas Que estuvieron trabajando allí Y que dependen De ese ingreso Y si es falso Y es para hacer nada más Una polémica Y para agarrar vistas Y para todo Pues les está funcionando Hay algo que hayas cambiado Radicalmente En este 2019 Pues yo creo un poquito Me dicen que me dicen Y en el aspecto físico No sé No sé No sé Me gusta mucho que me haga reír Hay veces que sí Digo yo coyote Pero me gusta mucho Su forma de ser De que siempre está conmigo Siempre me hace reír Y siempre sale adelante Por mí ¿Alguna vez han pensado Ana? Yo creo que si no jueves Viernes Uno de esos dos Porque hay tianguis Y hay que ir a chacharear ¿Te gusta Free Fire? Ay Dios mío ¿Qué les puedo decir? Si no puedes con el enemigo Únetele ¿Has pensado alguna vez Terminar tu matrimonio? No una Sino varias veces Hemos estado como ¿A dónde? Pero siempre se platica Siempre Salimos de esa situación Y aquí estamos Sí lo sé Somos masoquistas ¿Harás más videos De recetas? Como les he dicho Yo hago recetas Cuando no se las he grabado Cuando es algo nuevo Que no les he hecho Porque casi siempre No salgo de lo mismo Que ya está en el canal Ahora Mi pregunta es Tengo recetas Súper viejas De años anteriores Con la cámara Que se veía súper mal ¿Quieren que las vuelva a hacer Ya ahora Con que se vean Un poquito mejor? Si es así Dejen emojis De comida ¿Qué es lo mejor De ser youtuber? Yo creo que La convivencia Con ustedes Y el que a través De las redes sociales Nos acercamos Un poquito más Por ejemplo Ustedes se han tomado Ahorita el tiempo De escribirme su pregunta Y va a salir aquí Con su nombre Su fotito Y es la manera De agradecer Y también de mandarles Un saludo A todos ustedes Y del que estén Siempre ¿No? O conmigo Eso es lo mejor Ahorita de ser youtuber ¿Qué prefieres? ¿Los chilaquiles rojos O verdes? Yo creo que rojos Pero No con jitomate Sino con chile o ajillo ¿Quieren que haga la receta? Es que mi mamá los hace Pero pues le puedo decir Cómo los hace Y ya los hago yo ¿Cómo adaptan sus horarios Para grabar? Saludos desde Monterrey Pues la verdad Es que no tenemos Un horario para grabar Si Lalo quiere grabar Pues va a ir Afortunadamente Tenemos como que Dos espacios Por ejemplo Yo ahorita estoy En la casa de mi mamá ¿No? Entonces yo puedo grabar Ahorita Y Lalo se puede ir A nuestra casa Ahí atrás A grabar ¿No? A la hora de editar Yo siempre edito En la computadora Tenemos dos computadoras La PC La PC Perdón Normal La laptop Y tenemos los celulares Lalo se compró Un editor Para su celular Él edita ahí Yo edito en la laptop Y la otra La PC Normal La de escritorio Pues está ahí Arrumbada Y abandonada Pero no tenemos Así como que Un horario en específico O sea Cuando queremos ¿Cómo celebras El 31? ¿Haces algún ritual O algo Para atraer la abundancia? ¡Uy! Yo soy doña rituales Manos O sea Yo hago todo O sea Que las monedas En el zapato Que barrer Que las juguetas De agua Que las uvas Que el listoncito rojo Que las maletas Que las lentejas Que esto Que todo Yo hago Las veladoras Todo El calzón rojo El calzón amarillo El calzón volteado Todo lo hago El calzón rojo El calzón rojo Para encontrar En la mano No lo encontré ¿Eh? Siguiente pregunta La no me trae Yo voy a ver El calzón Ok Esa es tuya parte Déjenme que bajito En los comentarios Quien no va al mercado Con el carnicero Ahora si Siguiente pregunta Mari Cuando empezaste En tu canal De youtube Pensaste Que serías famosa Como hoy Yo creo que No soy famosa Soy famosilla ¿No? Soy conocidilla Famosa yo ya ¿No? Famosa Los polinesios Leslie Karen Eso Pero yo creo que Soy famosilla Y no me imaginé Que fuera ese grado La verdad O sea jamás En la vida Es como yo les decía Ay no Es que en mis directos No entra nadie Y tengo que estarles diciendo Que pregunten Me escriban Y ahora digo No párele Ya no me escriban Porque no alcanzo a leerlos ¿Por qué no te gusta Dejarte crecer el cabello? No es que no me guste Es que no me crece más Ahorita ya me lo corté un poquito Porque nada más me crece Como hasta aquí Y ya no crece más O sea ya Y cuando crece hasta aquí Se hace todo feo Todo así Como que sin sentido Y se ve horrible Entonces pues tengo que mochármelo ¿Crees que aumentarían tus vistas Si no bloquearas usuarios? No creo Creo que al contrario Bloqueando aumenta al más ¿Por qué? Porque se hacen 3840 cuentas Para perder Y entrar y molestar ¿Harry Potter o Crepúsculo? ¿Y por qué? Me acabas de dar el micocoro Kevin O sea ¿Por qué Kevin? ¿Por qué? ¿Te pasas Kevin? ¿Te pasas? 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3 Es que Harry Potter es muy bonito Pero en Crepúsculo está Nada más porque creo que tiene más películas Y más cosas acerca de ese mundo Harry Potter ¿De qué forma equivocadamente te juzga la gente Antes de conocerte? Yo creo que piensan que soy muy mamona O muy arrogante O me creo mucho Y la verdad es que sí Con la gente que se lo merece De ahí afuera yo creo que cuando me conoces realmente Dices No manches Mario Yo pensé que eras totalmente diferente Y ahora que te conozco Eres así y así O sea Por eso yo les invito A que me conozcan realmente ¿Puedo hacer la última pregunta? No Sigue no ¿Cuáles son tus propósitos para el próximo año? Saludos y bendiciones No lo sé La verdad La verdad no sé cuáles sean mis propósitos Para el siguiente año Porque nunca los de este año Me faltaron muchos ¿Serías cantante? O sea Claro que por supuesto Que desde luego que sí Yo soy la próxima voz México Gracias ¿Te gustó Rico Club? Me encantó Y volvería a ir mil veces ¿Aceptarías a tus hijos Si fueran gay, lesbiana o bisexuales? Claro que sí No tengo por qué rechazarlos Por sus preferencias Pueden amar a que quieran Si quieren amar a un unicornio Pueden amarlo ¿Por qué tu mamá nunca sale en tus videos? Pues porque no le gusta Y dicen A mí no me gustan los chismes del YouTube Es puro chisme Por eso ¿Por qué han estado como más enamorados ustedes? ¿Qué cambió? ¿Creen? Es por afín Fingimos ante la cámara No, no es cierto Pues la verdad no sé No sé si estemos más enamorados O que algo haya cambiado No sé Simplemente como que platicamos Y dijimos Pues si nos queremos Si nos amamos Pues hay que demostrarlo ¿Qué significa P3? Esta es la pregunta del millón ¿Por qué? El P3 viene de mis brujas De mis hechiceras De la serie hechicera Que eran Prue, Piper y Phoebe Piper tenía un bar Que se llamaba P3 Por Piper, Prue y Phoebe El poder de tres Y siempre me ha encantado Es mi serie favorita En el mundo mundial de la vida Aparte de Grey Y me encanta Y por eso le puse el P3 Y más porque Antes yo a todo Le ponía P3 P3 para acá P3 para allá P3 para todo P3 Y YouTube no me dejó ponerle Nada más a Aime Tenía que tener Seis caracteres Como mínimo Entonces por eso Le puse el P3 ¿Qué opinas Respecto a los memes Que hacen de ti De tu esposo? Pues que la verdad Algunos son muy ingeniosos Hay otros que sí se pasan De veras Hijos No Y hay otros que dices tú No manches Qué ingenio Qué risa Y tal vez haga un próximo Reaccionando a mis memes 2.0 ¿Has visitado otra parte de Michoacán Aparte de la piedad? Sí He ido a Morelia He ido a Zamora A Tuxpan Yo a Hidalgo He ido a varios ¿Por qué ya no haces colaboraciones? Haz colaboraciones con fans Ya no hago colaboraciones Simplemente por el sencillo motivo De que las personitas Que son mis fans De hueso colorado O sea Los haters Van y atacan A esa persona Con la que yo colaboro Simplemente por colaborar conmigo Y a mí no me gusta eso Y más Porque a veces Cuando yo recomiendo personas O cuando hacemos colaboraciones Personas Dos que tres Me han dicho Puedes eliminar el video Que hicimos Puedes eliminar esto No es que me ataquen Y aunque siempre me dicen No es que no me importa Que me ataquen Yo quiero colaborar Ah bueno Vamos Y ya cuando realmente Si les importó Ya me dicen Puedes quitar el contenido Y yo así Eso me molesta La verdad Y por eso ya mejor ¿Sabes qué? No Colaboraciones A menos que sean personas Que ya tengo Años De conocer Año ¿Cuál es tu canción Favorita actual Y tu canción Con gusto culposo? Pues yo creo que La canción Con gusto culposo Serían todas las de RBD Lo siento chulo Todas las de RBD Porque yo digo Que no me gusta Y me las sé Todas manos Y mi canción Favorita Actual ¿Cuál ando trayendo? Es que últimamente He escuchado mucho Hash Y Yuridia De las de siempre O sea Ya bueno Creo que ahorita Porque es diciembre Me encanta la canción De amarga navidad En voz de Jenny Rivera Te han dicho Que tienes bonita voz ¿Te gustaría estudiar Locución o doblaje? Yo antes Hacía locución En una estación online De radio Pero Hace mucho tiempo Y me encantaba Me gusta más Que YouTube Fíjense Y si Si me han dicho Que tengo buena voz ¿Qué es lo primero Que te pones Cuando te maquillas? La sombra Y muchos dicen Que no Que primero La base Que primero Y otros dicen No primero La sombra O sea no sé Pero yo primero Me pongo la sombra Y siempre se me olvida Ponerme el corrector ¿Qué es lo que no debe De faltar en tus videos? Yo creo que mi salud De que Hola mis amigos Lovers Bienvenidos una vez más A este su canal Yo soy Mari Y el día de hoy Vamos a hacer esto Aquí ¿Cómo empezaste a comprar No me acuerdo el nombre de usuario De la personita Pero si tú sabes Y si tú me estás viendo Tú eres la culpable Porque esa personalita Porque esa personalita me dijo Mari Ya viste la colección De prichos De parri Y yo así de ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Y me enseñó las fotos Y yo dije Sí Y entonces empecé a buscar ¿Vieron algo en el laboratorio? Las muestras ¿Y qué tal si son muestras Envenenadas? No, verdad Este Yo dije ¿Qué es eso de colecciones? ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Yo sabía de prichos Que era una tiendita Así como la de igual Y eso Pero no sabía que tenía colecciones Entonces Pues yo empecé a buscar En el YouTube Y me encontré Con muchos videos Muchas reseñas Muchas personas Muchas señoras Que hacían ese tipo de videos Y yo dije Y fui a buscar Y me acuerdo Que esa vez Fuimos en ese día Como a cuatro prichos diferentes A buscar la colección De parri Y de ahí Pal real Así que tú Has creado Un monstruo De prichos Tú fuiste ¿Cuál es tu opinión Súper sincera Sobre tus haters? Que tienen Mucho tiempo libre ¿Por qué? Porque me hacen Cada meme Cada video Tan detallado Le meten Mucha producción Muchos filtros Muchas cosas Que yo digo Wow O sea Netamente ¿Por qué no ocupan Ese talento Para algo más productivo? Y luego hasta yo digo Les pagarán Por eso Y si les pagan Díganme Dónde Para yo también Hacerme Hater Mío Una cuenta Palsa Y así No Para que me Paguen Más Manos La verdad La verdad Es que Yo digo Wow O sea Que ingenio Tienen O sea Vean Si para la maldad Uno está bueno Pero díganse Para hacer cosas productivas Pues no ¿Cuál es tu artículo Favorito de prichos? Mi artículo favorito Son las libretas Porque hay libretas Que salen de pasta dura Y la verdad Me encantan Aunque es la misma Libreta Las mismas hojas Pero hay que Pero obviamente Diseños diferentes Pero me gustan Muchísimo Y obviamente Como yo colecciono Libretas Me encanta ¿Cómo estás? Creo que nadie Te lo pregunta Y es lo más importante Estoy bien Muchas gracias Y espero Penny Que tú también Estés bien Si te va bien Económicamente Como youtuber Pues la verdad No No puedo Gastar así Como que Ay Quiero un Iphone Ultra Megapro De 30 mil pesos Quiero tres Por favor En efectivo No Pero no me quejo Y si Pues nos alcanza Pues obviamente Para pagar renta Luz Agua Comida Todos los servicios Que tiene una casa Más aparte Nuestros brujitos Más aparte Las ventas De prichos Y todo eso Pues no me puedo quejar La verdad ¿Cuánto tiempo Fueron novios? Tú y Lalo Antes de casarse Bueno eso no dice Pero Lo entendí así Cinco meses Cinco meses Fuimos novios ¿Ustedes creen? ¿Adoptarías Un niño o niña En caso de que No pudieras Tener uno? Claro que sí Y yo siempre he dicho Que estoy más favor A adoptar Que tener uno propio Porque a mí me da Tanto coraje Como siempre Los he dicho Que encontraron Un bebé en la basura Que encontraron Un bebé aquí Ya sea Yo digo Las personas Que no pueden Que no pueden realmente Tener hijos Si quieren uno Porque Dios No les da Un hijo A esas personas Y a las personas Que no los quieren Las llena de hijos Te piden muchas fotos Cuando sales a la calle Este año No saben Creo que cada vez Que salgo a la calle El mínimo Es una foto Sino dos Tres Cuatro O sea La verdad Se lo noté Cuando fui Este A una plaza Que ahí Fue la primera vez Que me pidieron Fotos así De uff Muchísimas Y ya después Ahora Este año En la En lo que se hace Cácerca 3 de Día de Muertos Muchísimas fotos Y cada vez que voy Al metro Voy al centro Fotos Fotos Ayer Domingo Fuimos a almorzar Y luego Luego pasó Una y me dijeron ¡Eres Aime! ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y yo ¡Sí! Siempre O sea Ya Creo que ya Si no me piden Fotos es raro Y rompiste tu récord En rico Ahí me pidieron Muchísimas fotos Ya terminamos Casi casi Dos preguntitas más ¿Qué cenarán En Navidad Tú y Lalo? La verdad No sé ¿Qué cenarán Porque Lalo La va a pasar En casa de su mamá Y yo aquí con mi mamá Nosotros aquí Vamos a cenar Pierna de pavo Ahumada Con espagueti verde Y mi mamá Creo que va a hacer Romeritos Y ya Y ensalada de manzana No hará Porque Lalo No va a estar Última pregunta ¿Qué pasó con Chiwis? ¿Qué pasó contigo Chiwis? Cuéntales a tu público amado Es que yo soy famosa Y me cotizo Gracias Adiós Aquí está Chiwis Y bueno Que le ha pasado Así que yo te invito A que los veas Todos En especial En especial El video que tiene Poniendo su árbol De navidad Que qué impresión Es rosa O sea Yo dije O sea El vestido todo de negro Y el negro es Power Y árbol Y árbol rosa Yo lo vi Y dije Ese árbol Es mío No me gusta mucho El rosa Pero la verdad Está hermoso Así que vayan a ver Su video Del árbol Porque la verdad Está hermosísimo Aparte de que nos muestra Más cositas Y bueno Ya lo saben Nuestro amigo Bernardo Vlogs Ya está de regreso Con nuevos videos Y va a subir más Así que por favor No olviden suscribirse Seguirlo en todas Sus redes sociales Y apoyarlo siempre Aquí en YouTube Eso ha sido todo Y nosotros nos vemos En un siguiente video Bye Chau Chau